Tú que me conoces bien, tanto que hasta podrías describir quién soy Y yo que creo que te conozco, pero reconozco que aún me falta más Sé callar cuando me hablas, porque tus palabras suelen desarmarme Tienes ese don perfecto y solo con un beso tú puedes calmarme Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco, cuánto pude dar más Nunca esperas nada a cambio, a tu lado comprendí lo que es amar Por eso no me dejes solo, necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo y tengo ganas de amar Tengo un álbum de momentos, son tantos recuerdos que me hacen vivir Fueron tantos los tropiezos por andar de terco que hasta me perdí Perdóname, yo sé que a veces un amor de meses lo creí real Cuando eras tú que me amaba como nunca nadie me ha podido amar Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco, cuánto pude dar más Nunca esperas nada a cambio, a tu lado comprendí lo que es amar Por eso no me dejes solo, necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo y tengo ganas de amar Hoy me ataca la nostalgia Oh no, tengo ganas de llorar Abrazame, protégeme, con tu vientre otra vez Por eso no me dejes solo, necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volverán jamás Pero suerte que aún te tengo y que eres mí Mamá 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 Gracias.